Estas son las botanas picosas. Nicky Jam y Maná sacan un video juntos. ¡Órale! Y es que estábamos esperando que estos dos grandes exponentes de la música latina unieran sus voces para cantar juntos en esta canción. Se trata del remake de Pies a Cabeza, una canción muy exitosa del grupo mexicano. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salga, no sé cuánto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!